El increíble método de barrera del Ame que redujo los goles de tiro libre recibidos, uno en seis años. A lo largo de sus dos destacados ciclos con el América, el entrenador mexicano Miguel El Piojo Herrera ha enfrentado diferentes retos al frente de los azulcremas, pues no solo tiene que cumplir y vencer al rival en turno cada partido, sino que debe dar la resolución a polémicas que aparecen en el camino, mantener una plantilla competitiva y sobre todo establecer estrategias con las cuales dominar en el terreno de juego. ¿Acaso te refieres a las estrategias de las ayuditas con los árbitros? Ay, ni empieces, Chevas, que si de ayuda se trata no te olvides de la que recibiste para obtener tu último campeonato, ¿eh? Y es que aunque no se le es muy reconocido por su trabajo táctico, Miguel Herrera ha dado muestras de su ingenio a la hora de establecer estrategias en la cancha. Prueba de ello es el innovador estilo que aplica a la hora de colocar la barrera para defender un tiro libre en la parte frontal del área, el cual ya también ha sido aplicado en España para detener al astro argentino Lionel Messi. Con razón, yo soy aquí si truco si lo sacaron ni la manga. Puede que ya lo hayas visto y no le prestaras tanta atención, por lo que hoy en La Gambetta México te explicaremos a detalle en qué consiste este increíble método, para que si lo deseas también tú lo apliques en tu equipo de fútbol. Bien sabes que aquí siempre te proporcionamos el contenido más destacado y práctico para ti, por lo que no olvides pasar a nuestra nueva página de Facebook, para que también ahí te mantengas totalmente actualizado con lo mejor del fútbol mexicano y de los representantes aztecas en el extranjero. Si bien el director técnico de la América ha mostrado una evolución en su trabajo a lo largo de sus dos etapas con las Águilas, uno de sus principales distintivos ha sido la organización defensiva que ha mostrado ¿Quierrás decir organización aburrida? No interrumpas, Chemo. Bueno, como les decía, la organización defensiva de la América de Miguel Herrera, tanto para montar peligrosos contraataques como para repeler balones a balón parado, es digna de destacar, especialmente sobre este último apartado. El piojo Herrera, a la hora de colocar a sus hombres para defender un balón en la parte frontal del área, coloca dos elementos de buena altura junto a los postes, reduciendo el espacio que debe recorrer el guardameta en turno. Después coloca cuatro hombres en las afueras del área chica a diferentes alturas, dos o tres de forma habitual frente al tirador, y los restantes en zonas laterales cuidando algún posible rebote. Y vaya que este método le ha dado resultado, pues a lo que pudimos encontrar, y si tienes otro dato nos lo compartes, solo Daniel Ludueña pudo penetrar a esta organización en la jornada 8 del clausura 2014, cuando jugando para los Pumas, anotó un tremendo golazo, pero eso hace ya seis años. Pero ojo que este gol se dio cuando Miguel Herrera ya había salido del club, y el turco Mohamed se encontraba a cargo, por lo que este tanto no se le puede adjudicar a la América del Piojo, aunque parece que desde que salió por primera vez el AME, Herrera dejó impregnado su sello en el equipo. Chali, ¿cómo olvidarlo? En tu casa y en tu jeta, en Chihuila. Pero eso no es todo, pues aunque no sabemos a ciencia exacta dónde se generó primero esta estrategia, el director técnico Immanuel Alguacil también la usó con la Real Sociedad en un partido frente al Barcelona de Lionel Messi, quien en esa ocasión no pudo anotar de tiro libre. Son unos copiones, ni ni ni, solo así pueden detenirme. Sea como sea, no podemos negar que Miguel Herrera busca siempre estar a la vanguardia para mantener peleando a pulso a las águilas.